¡Travestis unidas jamás serán vencidas! Hoy se juntaron las nuevas generaciones, las chicas del Hotel Gondolín estuvieron codo a codo en el reclamo con las travestis mayores. Ellas mismas fueron las que tomaron los registros, las que hicieron las preguntas, las que filmaron. Acá en el Hotel Gondolín, presente en la continua lucha para revalorizar nuestros derechos. Enfrente de nuestro, la Casa Rosada, la Casa de Gobierno, donde pedimos que el señor presidente escuche nuestro pedido y le dé prioridad a esta ley. Soy Luana Salvar, referente de la reparación e indemnización histórica para travestis mayores adultos de 40 años. Estamos hoy haciendo un reclamo que queremos que salga esta reparación, esta indemnización para las sobrevivientes de la dictadura, de los delitos contravencionales. Mientras compañeras sobrevivientes de la exclusión social de todos sus derechos, ¿no? Algunas compañeras sabemos bien que no pueden acceder a un grupo laboral travesti Trump porque sabemos que la salud no la acompaña. Están la mayoría con problemas de silicona, con otro tipo de problemas también que imposibilitan hoy estar presente. Pero no callarla porque su voz es, hoy son la protagonista de esta historia que queremos que el presidente sepa de qué se trata. Queremos una reparación, una indemnización histórica para las travestis trans sobrevivientes. Que somos una minoría, somos una minoría que quedamos. Que somos la última generación que padecieron todas estas exclusiones. Por eso queremos que nuestro reclamo sea de urgencia. Queremos una jubilación para nuestras hermanas travestis trans mayores adultos. Gracias, muy amable. Quedó muy claro cuál es nuestro pedido. Este video es producto de todos esos registros. Travestis, unidas, jamás serán vencidas. Algunas palabras, por favor, para este momento. Bueno, acá la encontramos en la Casa del Gobierno, apoyando a nuestras mayores adultas. Porque es muy importante la reparación histórica, ya que ellas fueron las que iniciaron la lucha y todas las conquistas que tenemos ahora. Se lo debamos a ellas, para que nosotras podamos gozar de, más no sé si gozar, ¿no? Pero que tengamos más libertad, tengamos acceso a la salud, a la educación y sobre todo al trabajo. Si bien ellas son personas grandes ya, que ya pasaron sus 70, sus 70, 80 años, que es una minoría y que son sobrevivientes. Y que, pero ellas, que ahora no tienen ganas de estudiar o de acceder al grupo de laboral Trump, porque su cuerpo no le da. Pero cuando ellas realmente quisieron, se lo negaron. Así que por eso el Estado está en deuda con ellas. Así que por eso ponemos la reparación histórica. Gracias. Soy presidenta de la Televán. Entre otros apoyos, también recibimos a través de Susy Shock la palabra de Marlene Guaya. Este es un momento histórico que esperemos poder repetirlo muchas veces más. Debemos insistir por todos los medios para que la medida se implemente lo más rápido posible e intentar que llegue a todas las compañeras que no disponen de información, de conexión o de confianza siquiera de que el Estado las considere. Debemos hacer una red de sostén porque el Estado no lo ha hecho y no podemos confiar en lo que haga. No nos busca y piensa que somos clase media con los mínimos servicios y privilegios. Es muy importante que nos comuniquemos, nos mantengamos unidas y nos podamos escuchar y sostener. Debemos exigir la posibilidad de acceso a la justicia, algo que sistemáticamente nos ha sido negado y que hoy el sistema judicial dice trabajar para que sea una realidad. Es posible que algo se esté haciendo en ese sentido, pero para enfrentar situaciones ordinarias en los últimos términos en que el Estado heterosexista piensa. No se están haciendo responsables de lo criminal de sus actos, del terror al que fuimos sometidas y aún somos sometidas muchas de nosotras, en particular las compañeras migrantes y en situaciones de conflicto con la ley o privadas de libertad. Debemos tomar la experiencia de la construcción de la ley de identidad de género y construir nuestro juicio al Estado y a la sociedad argentina para que el acto de justicia se dé, aunque sea en un futuro donde quizás no estemos vivas, pero sí hayamos protegido nuestros recuerdos y la comunidad pueda trabajar sobre una memoria viva. Fuerza compañeras, la saludo Marlene Guayar. ¡La bestia unida jamás será! Horas después, en el Ministerio de las Mujeres, en Cochabamba 54. Ahí tuvimos la oportunidad de hablar un poco con Greta. Greta Pena es la nueva subsecretaria del área de diversidad del Ministerio de las Mujeres. Conscientes de que, por supuesto, no es suficiente. Y ojalá salga bien, salga bien esta parte y ojalá podamos ampliar a más meses el año que viene, a menor edad y de que más. Ojalá no tengamos, ojalá salga en el Congreso antes como corresponde y solo tengamos que acompañar. Nosotras queremos una ley, una ley de jubilación para todas nosotras. No nos conformamos con planes progresistas porque sabemos que tiene un tiempo determinado y que por la burocracia tarda mucho y otras compañeras no lo están cobrando. Nosotras queremos que esta ley de reparar y reconocer salga con urgencia, que sea tratada en el Senado. No queremos más programas, no queremos pasar toda la burocracia que pasan todas mis compañeras. Queremos un acceso directo a esto, que ya no haya más impedimento para poder acceder. Que las compañeras se sientan contenidas. Mientras tanto salga esta ley de reparar y reconocer que nosotros somos, como dijimos, nosotros somos las voces directas de este programa. Somos la protagonista y queremos que sea escuchada. No tenemos bandera política, pero no dejamos de un lado a las organizaciones, a la comunidad LGTBIQ a impulsar esta ley que queremos. Necesitamos que sigan reclamando, que se vea este sujeto social. Y todo el apoyo, y también vamos a impulsar al Congreso y estar ahí dictaminando a favor porque no podemos vivir en un país, seamos trans o no trans, con la indignidad de personas. Gracias. 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 Gracias.